propio de usted. Yo quiero decirle algo, que hay un consenso entre los 100 senadores, 108 creo yo, hasta de su partido, de que usted está ante el tipo más bruto de este Congreso de la República. El tipo más bruto que usted. No se ha leído un libro, habla todo el día huevonadas, cosas tontas, que el castrochavismo, o sea, se murió Chávez y castrochavismo, y usted sigue hablando de esa huevonada. Póngase las pilas, que por seguir hablando de esa pendejada, tu narcotráfico va de segundo a 20 puntos, de que la gente ya no le come y cuento a eso. Entonces, era para decirle que mientras que usted habla con el hígado, porque yo no creo que tenga cerebro ni neuronas, lo único que le quiero decir, señor presidente, yo hablo es con fallos. Usted siempre habla con cosas tontas, y nunca se le olvide, que si hace una encuesta de cuál es el senador más bruto que hay aquí, es usted. Ustedes verán, en un país tan impactado por la violencia, graba, graba, tan impactado por la violencia, qué ejemplo damos desde este recinto. La verdad, quisiéramos, quisiéramos que se dé un gran debate hoy, pero, por favor, todos con calma, senador Macías, por favor.